Doña Rosa habita una vivienda sin servicios básicos. Tres de sus cuatro hijos se fueron a Estados Unidos a trabajar. A través del programa Construye en tu Tierra, su hija desde Houston, Texas, hizo la primera aportación para que Doña Rosa cumpliera su sueño. Vinieron de Campeche unos señores a dar esas pláticas, ¿verdad? Y entonces ya, como le digo, que mi hijita estaba allá en el otro lado, ¿verdad, mi hijita? Y entonces ya le dijeron que si queríamos la casita, que íbamos a dar 2.500 dólares, ¿verdad? Así, allá mi hijita. Y ya, pues, ella lo dio y ya hicieron la casita. Doña Rosa está a punto de estrenar su nueva casa, una construcción sustentable con todos los servicios. Para la casita. Está diferente, diferente modelo, este, tiene este colado arriba y la mía, donde la que tengo ya no estoy viviendo, no tiene. Pues sí, claro, como un sueño, como un sueño, que se volvió realidad, gracias a Diosito. Te doy muchas gracias por todo el apoyo que nos dieron. Mi gente viene a gusto, muy feliz. Mi gente viene a gusto, muy feliz.